Si corrono la vuelta me engancho los fuentes, cadenas, reloj, los reales, piquete, y nosotros seguimos tirando paquete, en el área que bregamos nadie se mete. Si corrono esta peso los billetes, con pilas de cuero ruedo en un corbete, tenemos la funda, la prenda y los fuentes, nosotros nos buscamos haciendo paquetes. El bote metido en el agua lleno de paquetes, parece un patico. Tirando paquetico, tirando paquetico. De nada te sirvió la cornesa y lo que te buscaste fue un par de chelitos. Tirando paquetico, tirando paquetico. El bote metido en el agua lleno de paquetes, parece un patico. Tirando paquetico, tirando paquetico. De que te sirvió la cornesa y lo que te buscaste fue un par de chelitos. Tirando paquetico, tirando paquetico. El mexicano mandó la avioneta, mandé a hacer mi caleta. Eso me llega a la orilla del río, la lancha viene repleta. Tenemos la luta, somos nujes putas, cuidamos esto con metralletas. Como uno ejecuta las cosas son serias, transportamos esto en maletas. Yo estoy claro de lo que valgo, ten cuidado si tú dices algo. Que tengo fusiles largos, al pelo yo no salgo. Ustedes son sapos con guille de capo, son colaboradores. Muchos no duramos, brego como el chapo. Nada más le dejamos flores. Están lloviendo los paquetes, no se pueden contar. La vuelta se coronó, nos vamos a forrar. Están lloviendo los paquetes, no se pueden contar. Recepí cirujano, recepí monkey black. El bote metido en el agua lleno de paquetes, parece un patico. Tirando paquetico, tirando paquetico. De nada te sirvió la cornesa y lo que te buscaste fue un par de chelitos. Tirando paquetico, tirando paquetico. El bote metido en el agua lleno de paquetes, parece un patico. Tirando paquetico, tirando paquetico. De que te sirvió la cornesa y lo que te buscaste fue un par de chelitos. Tirando paquetico, tirando paquetico. A nosotros no se nos cae ni una vuelta que somos los dueños del agua. Tiramos los kilos en el puerto, dale par de diez, eso sale por un agua. Repletas a la guagua, que viene por la 27 con todos los paquetes. Dentro del bonete los tiran pa'l mar, pa' que ellos los pesquen. Tengo la vuelta, que más no se diga. Tengo tu cuero en cuero, rispiándome cinco kilos en la cocina. Chucky que va a responder la vecina, que hay cinco aparatos detrás de la cortina. Eso es por si la boca en la puerta se cae, pa' no quedarme cortina. Están lloviendo los paquetes, no se pueden contar. La vuelta se coronó, nos vamos a forrar. Están lloviendo los paquetes, no se pueden contar. Recénpi cirujano, recénpi monkey blank. Si coronó la vuelta, me engancho los fuentes, cadenas, reloj, los reales, piquetes. Y nosotros seguimos tirando paquetes. En el área que bregamos nadie se mete. Si coronó esta peso los billetes, con pilas de cuero ruedos en un corbete. Tenemos la funda, la prenda y los fuentes, nosotros nos buscamos haciendo paquetes. El bote metido en el agua, lleno de paquetes, parece un patico. Tirando paquetico, tirando paquetico. De nada te sirvió la cornesia y lo que te buscaste fue par de chelitos. Tirando paquetico, tirando paquetico. El bote metido en el agua, lleno de paquetes, parece un patico. Tirando paquetico, tirando paquetico. De que te sirvió la cornesia y lo que te buscaste fue par de chelitos. Tirando paquetico, tirando paquetico. B, Chris, Draco, tú crees que jugando manito. Esta es la verdadera vuelta, el ok. Manzana, melón y piña. Tenemos todo, que da dinero. No paquetes, fuck them. Químico ultra mega, la cara tuya. Recepí Monkey Black, Recepí Cirujano Nocturno. Yo amo mi barrio, Castle Music. No paquetico, tirando paquetico.